Finales, la gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de Tigres, no hay otra, nunca la van a igualar, jamás, vamos Tigres, te quiero ver, campeón, otra vez, vamos Tigres, te quiero ver. Campeón, otra vez, vamos cualquier cancha, todo el mundo lo sabe, que somos diferentes, y de si tiene aguante, te alentamos de local o visitante, vayas bien o vayas mal. Vamos, ya fuimos al descenso, perdimos los finales, la gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de Tigres.